Se puede hablar viejo Bueno antes que nada agradecer al micrófono roto viejo Y que te puedo decir Nosotros somos el único país loco que tenemos viaducto para moto viejo Quiero decirme una cosa con orgullo Que hace dos años estoy en Inforcon Y no voy a pagar mi cuenta Mi nombre es Enrique Pavón Y me siento muy pero muy pero muy indignado Resulta ser que el pájaro campana Tiene más de 3000 seguidores en Twitter ¿Sabes cuántos seguidores tengo? 300 seguidores Y hay que hablar boludo ¿Cómo no van a hablar? Viste la gente habla y dice pero no dice Entonces no se entiende lo que dice Porque no entendés si dice o no dice Mi nombre es Ramiro Gorostiaga Y yo me pregunto a las autoridades Estoy indignado ¿Cuándo es lo que va a venir Justin Bieber en Paraguay? Me pregunto por qué ¿Quién lo que decide en rojo? Yo me fui al casting Y no me dejaba ni entrar Porque yo tenía cabello corto Y era bajito y todas eran así todas altas Y yo Por favor La rosa tira los materiales Y viste esa es la ropa que ahora es la propaganda Así que lamentable que digo ¿Dónde nos llevan? En San Pedro ¿Dónde? Si era de No hay problema No hay problema No lo ligas Si, yo hablo Pero no lo digas Le dan Le dan Le dan La verdad Sobre Lugo ¿Qué digo? ¿Sobre Lugo vas a hablar? Sí Lugo 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 Debre Y me pregunto, loco Ya que todo es protesta, loco ¿Por qué lo que Oscar Acosta, loco No le deja hablar a Menchi Cuando él no te hicieron Hablá a Menchi, loco Yo me fui para cantar, pero yo canto, te juro Yo canto, boludo Entraron esas altotas, así con su culo Como si fuera que cantaban con su culo Juan Carlos Moroso, amoroso Dos mil quinientos seguidores en Twitter Mortero Bala Dos mil ochocientos seguidores en Twitter Aja, va, pero ¿por qué vamos de tarde? Si no, pa, pa, liga ¿Dónde voy? Chao Por favor, no, Mario Gómez Yo quería Hace cuatro balas que me voy Y no me dejaron entrar Del agua Último aviso, men No voy a pagar El abuelo de tercer tiempo Si, el abuelo de tercer tiempo Cinco mil Y hace un rato, hace dos minutos Cinco mil cincuenta Chao, humilde Caco Asunta Así que muchas gracias Adiós Caco Asunta Caco Asunta